Hola a todos, yo me llamo Bernardo Ávila, soy originario de esta comunidad de Santiago Tlacotepec y la idea de la presentación de los juegos artesanales que cuando niños nos divertían era parte de lo que la imaginación de la gente que el día de hoy somos prácticamente de la tercera edad de hace 50 años, pues realmente el entretenimiento que nosotros teníamos siendo campiranos era juegos de imaginación como el yo-yo, que en estos momentos se presenta con el cual se hacían diversas actividades, hacerlo patinar, hacer columpios este no se presta mucho, pero de alguna manera era parte del entretenimiento que nosotros teníamos cuando nos juntábamos por las tardes, que nos juntábamos todos los vecinos de la cuadra que le llamábamos a veces éramos 10, 20 y esto era parte del entretenimiento en donde no había computadoras realmente había una o dos televisiones en el pueblo, de alguna manera también esto nos ayudaba a desentrañar el contenido de nuestra imaginación a ser creativos, nos impulsaba a hacer varias cosas que nos entretenían y en donde no había cosas que nos pudieran causar daño alguno, de alguna manera esto nos ayudó a estar unidos como amigos de la cuadra, el que contáramos cuentos, chistes, nos hiciéramos maldades y cosas de esas, pero dentro de todo buscábamos la manera de pasar ratos agradables en donde los medios masivos de comunicación no tenían existencia para nosotros y como pueblo de madera que era, porque todos nuestros padres se dedicaban a la cuestión de la leña a la elaboración del carbón, a muchas actividades de esa naturaleza dentro del bosque pues nosotros como niños acá jugábamos a las canicas, al trompo, al yo-yo, a los encantados a los hijos, a la quemada y muchas otras actividades que nos hicieron felices cuando fuimos niños por mi parte es lo que les puedo comentar acerca de las actividades que realizábamos como juegos en aquella época, gracias mi nombre es Andrés Jaso Linares este, originario del pueblo de Tlacotete este es un juego que cuando éramos niños, nosotros lo jugábamos, se hace con una corcholata de metal, corcholata es de refresco, se endereza, se le hace dos barranitos en el centro, se le pone un hilo, un nido aproximadamente de unos 40 centímetros, 30, 40 centímetros y ya empieza uno a jugar, se le da vueltas que se enreden y ahí empieza uno y el juego es hasta que se desenreden pues si, pues el tiempo que usted quiera jugar o había veces con otro compañero ponía una vita y la cortaba uno o entre dos o entre dos exactamente era el que ganaba si esto era ¿cómo se llama el juego? de la gata bueno, nomás nosotros le hablábamos el juego de la gata ajá muy bien pues todo gracias buenas noches mi nombre es Alejandro Flores Ortega originario de Santiago Tlacotete y les voy a mostrar un juego que cuando en mi niñez con varios compañeros era nuestro entretenimiento porque íbamos al campo a cuidar vacas y con muchos hacíamos este juego que es un reilete ahorita pues no no funciona pero su modo funciona es esta porque ahorita pues no está haciendo aire y era uno de nuestras este actividades para que ahora si pasamos el rato a ver quién lo hacía de más este decíamos de más ejes por ejemplo ahorita este es de cuatro, ocho alas y este también tiene su modo para que gire porque si por ejemplo las alas son más chicas no va, aunque esté haciendo aire, no va a trabajar, no va a girar todo debe de ser de acuerdo al tamaño si es más grande, estas son las alas, deben de ser más grandes si es un poco más pequeño, igual las alas deben de ser más pequeñas y por ejemplo usted de quién aprendió a hacer su reilete pues mira pues es que entre chamaco pues era para que empezamos lo hacíamos, lo hicimos de uno y ya fuimos inventando cómo hacerlo de dos, de tres, de cuatro y a veces lo hacíamos de seis, de cinco, de varios entonces ustedes solitos iban desarrollando la manera sí, era nuestra imaginación la que nos hacía ponerle más ejes y los coloreaban, los pintaban no, en ese tiempo pues no y nada más de ese material sí, de este material le lo creamos y aparte otro le poníamos aquí esto está con una espinda y le poníamos aquí otro acabute de estos para que se detenía y aquí a veces le poníamos otro en el acabute de acá y una ala grande y nosotros decíamos que era automático porque este como hiciera aire iba girando o sea, lo hacía buscar el mismo el otro eje el aire este tiene un clavo, ¿no? es una espina es una espina de maguey porque antes eran estos los que con las espinas perforábamos para que ella girara muy bien pues este es el famoso reguilete pero pues ahorita por falta de aire está pesado, no necesita mucho aire ok, muchas gracias Ale bueno, piedras más o menos de este tamaño pues cómo va a alcanzar buenas noches mi nombre es Gerardo Pérez Burgos yo les voy a presentar esta que se llama Onda la Onda anteriormente pues cuando estábamos chicos este para riarlos el ganado ¿sí? para que no hiciera daño en las milpas se colocaba este la una piedrita aquí y este comenzaba uno a a girarla y el que tenía buen tino le daba al animal que estaba haciendo el daño y evitaba uno de que él pues fuera uno a espantar hasta sacarlos ahí directamente sino nada más con esta a una distancia considerable para que este y era muy útil de 10 metros 10 metros 15 metros depende y así pues no se cansaba uno tanto y estaba uno nada más a las vivas ¿no? vigilando que no se metieran a las milpas a hacer daño entonces ya nada más la giraba uno y pegaba uno muchos también ponían en ocasiones unas botellas para el tino le hacíamos el tino y la giraba uno y el que le pegaba pues es el que ganaba ¿no? hay muchos que tenían un tino muy bueno que al arrojarla pues lo tronaban en la piedra la botella y con esto pues ya ganaban ¿no? entonces era una buena este un buen juego ¿no? ¿y qué ganaban? pues ahí entre entre amigos pues nada más era decir el orgullo de que yo soy mejor que ustedes ¿verdad? la diversión el señor es más más ventrilla y eso pues es lo que yo les puedo compartir que es este fue muy útil con una de esas David mató a Goliath ¿sí? exactamente ¿sí? ¿y ese era de lazo? de cualquiera puede hacer este como decía aquí este uno los hacían de jareta uno los hacían de jareta otros los hacían de este de cuero porque también de cuero nomás le ponían aquí las la jareta la jareta y ya ¿y lo que va ahí donde va la piedra eso que tejían si lo tejían lo tejían y le hacían un nudo y ya lo ya lo giraban y ya este se aventaban el producto era así la piedra o lo que se hubieran a la mano lo giraban y ya la aventaban y eso entonces también era muy divertido porque el que le pegaba no pues este cuate ni meternos con ello porque él tiene un tino pero de lujo ¿sale? gracias buenas noches soy Salomón Guadarrama Torres soy originario o vecino de acá de Santiago Tlacotepec en este momento les voy a presentar un juego que se así jugaba antes primero fue lo de parque liga ligazo que se utilizaba una liga y tiraba uno parque ya sea de penca de maguey o posteriormente cáscara de naranja doblada y le tiraba uno pero después ya se fue haciendo el invento de una pistola de lanzacorcholatas que se hace con un pedazo de colote que es donde se almacenaba el maíz donde se ponía cada extremo y se sobraba un pedazo se cortaba y se hacían dos tramos un tramo largo de unos 20 centímetros 30 dos tramos de igual tamaño o más largo uno del otro para poderlos armar con una presión que se le ejerce a través de unas ligas y la liga que es el disparo general entonces el chiste era de jugar ya sea para estar jugando pegarse a uno o tal blanco a ver quien tenía más puntería para algunos objetos que se ponían en el otro extremo si alguien le cae a uno mal pues también le daban uno de un disparo para que se dé cuenta cómo funciona esto se pone la liga y se tira y el palito está presionando antes eran corcholetas ahora son las taparroscas nosotros ahora si ya cambiaron de nombre ya no es corcholata ahora es taparrosca ahora es plástico antes era metal la situación no lo estás tirando a los costales la situación era apuntar y salía el disparo estos juegos los jugaban en la escuela o nada más con los vecinos se jugaban más que nada era en las tardes después de terminar la tarea ya salía uno a jugar porque en aquel tiempo también había muchas maguilleras y las maguilleras pues allí le disparaban a los magueños para ver cuánto les lastimaba el maguill o se juntaba uno unas cuatro cinco o seis personas a jugar a las canicas y se aburriaban de jugar a las canicas pues ahora vamos a jugar al parque ni ganigazo y decían hace rato de la onda que también era para los pajareras esta no esta no era para los pajareras pues no este tiempo era más práctico para jugar porque antes todos los jóvenes niños jugábamos al parque liga-ligazo que era pues andar coreteando entre bandas eran bandas de cinco de diez o de quince de cada lado y al que le pegaban más eran los que ganaban porque se echaban a correr ya después posteriormente ya se hizo la pistola de corcholatas que era también ya más lo olía un poquito más porque entre más liga tenía más duro disparaba eso es todo lo que podemos participar muchas gracias gracias gracias